Atención jubilados. Hay nueva ayuda económica. Mirá el video hasta el final para enterarte de todo. La abogada previsional, Tamara Besares, estuvo en los estudios de Crónica TV informando los detalles sobre todas las novedades para los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales correspondientes a febrero de 2024. Luego de ver el video, deja tus consultas o dudas en los comentarios de este video. Llega más ayuda para los jubilados. Esto es lo que nos va a explicar ahora el bono de refuerzo de 55.000 pesos. En realidad es el mismo. Tamara tiene todo claro los números. Los jubilados del 82% móvil, 22, 207. Vamos a ver qué pasa, porque hay que ver qué tipo de fórmula se va a aplicar a partir de marzo. En marzo calculo que será la vieja. Con eso ya perdieron los jubilados un 14%. ¿Y cuánto van perdiendo los jubilados en lo que va de la gestión? Mirá, ¿y qué hace? ¿Cómo anda, Tamara? ¿Bien? ¿Cómo están? Bueno, a ver. Vamos a hablar un poco de jubilados. Y no solamente de jubilados, sino de todo lo que son los pensionados, la PUAM. Porque cuando nosotros nos concentramos en los haberes mínimos, creemos que 105.000 pesos es lo peor que le puede pasar a nuestros adultos y adultas mayores. Pero la realidad es que tenemos pensiones no contributivas, que son personas en situación de discapacidad, que le cuesta muchísimo más todo, que le cuesta muchísimo más los medicamentos, y cobran, por ejemplo, 73.000 pesos. Le sumamos el bono. Pero ¿cuánto llegamos? También tenemos al resabio de la PUAM, aquellas personas que no llegaron a los aportes, que no había en ese momento un plan de pago de deuda previsional, una moratoria, y tuvieron que caer en la PUAM. La PUAM es una pensión, digamos, son las pensiones. Sí, es una pensión que no es heredable, es decir, que vos la tenés y que quizás te faltaban 5 años para jubilarte, no tenías aportes y terminaste cobrando 84.000 pesos. Entonces, 2 millones y medio de jubilados no van a recibir el bono de 55.000 pesos, es decir, que solamente el 50% de los jubilados van a recibir los 55.000 pesos, muy poca gente. Bueno, de todas maneras es la mayoría de los jubilados, y si lo reciben es porque no cobran nada. La verdad que son 105.000 pesos la jubilación mínima, más el bono, hasta tanto se le dé al gobierno por dar el bono. Claro, bueno, es esto que veníamos criticando del gobierno de Fernández, que es la discrecionalidad en los bonos, continúa esta discrecionalidad. En un momento, cuando asumió mi ley, yo hablaba con la prensa de los organismos, lo que es ANSES, y me decían, va a ser indexado por inflación, buenísimo. Bueno, pero la indexación por inflación aparentemente sería en abril, y si no sigue todo como el viernes anunció Caputo, ¿no? No, se retiró, Tamara, el capítulo fiscal se retiró, con lo cual esa indexación por inflación también se retiró, y hay que tener en cuenta que esa indexación por inflación no tenía en cuenta el mes de enero, que es cuando más se está dando la inflación, digamos, va a estar entre 20 y 25%. Sí, y además tengamos en cuenta que se tomaba el IPC, que el IPC tiene un índice que se publica a mediados de mes, cuando ya los jubilados empiezan a cobrar los primeros días, así que tampoco sabíamos cómo iban a tomar estos índices, iban a tener uno o dos meses de atraso. O sea que aplicando la misma fórmula que aplicaba el gobierno anterior, sería con la recaudación de ANSES, que calculo que vendrá mucho menor, porque la actividad está cayendo y bastante, digamos, en el país, y los salarios, digamos, ¿no? 30%, 35% de aumento para marzo, pero vamos a concentrarnos en una cosa. Ahora en febrero, mirá lo que vas a tener y ahora te contamos en marzo. Primero vamos a centrarnos en febrero, porque la gente está absolutamente perdida, o sea, no saben, ya se habla tanto de la movilidad jubilatoria, que no sabemos lo que van a cobrar. En febrero van a estar cobrando lo mismo que obraron, en diciembre y en enero, es decir que van a tener un refuerzo a discrecionalidad del señor presidente, 55 mil pesos, y van a estar cobrando los jubilados, esto no lo van a cobrar todos, sé atento, 1.300.000 personas solamente. ¿Solo lo de la mínima? ¿Cómo es? ¿Quiénes cobran eso? Los jubilados de la mínima, pero con 30 años de aportes efectivos, que en Argentina es casi nadie, 1.300.000 personas cobran 22.000 pesos. Acá también hay ajuste y te lo contaba Tomás antes del programa. El salario mínimo vital y móvil no se está regulando, en enero debió reunirse el Consejo del Salario, no hay fecha para que se reúna el Consejo del Salario, y por eso los jubilados, desde diciembre, los jubilados de 30 años de aportes efectivos, aquellos jubilados que tanto les importa a este gobierno, van a cobrar lo mismo que cobraron en diciembre, en enero y ahora en febrero, y esperemos que no en marzo, ¿no? Bueno, estamos entonces hablando ya de jubilados que están por debajo de la línea de pobreza, claramente, digamos, ¿no? Claramente viene así la cosa, y por lo que vemos, febrero ya es la semana que viene, o sea, a partir de la semana que viene, o esta semana, a fin de esta semana, claro, a fin de esta semana ya estarían cobrando. Ya a partir del jueves arranca lo que es el cronograma de pensiones no contributivas, van a arrancar, como siempre, con el 0 y el 1, todavía este calendario que les estoy contando yo no es oficial, pero es como se viene dando, así que 0 y 1 arrancarían a cobrar este refuerzo de 55.000 pesos, llevando el haber a 128.000 pesos en el caso de las pensiones no contributivas. La última actualización de los jubilados siguió en diciembre, ¿no? La última fue de diciembre, o sea, hay que esperar la de enero, febrero, y recién en marzo vendría la próxima actualización, con más o menos hasta el 30% de aumento. O sea, 10 por mes, nada, perdieron un 30%, claramente. Es un 30, un 35%, estamos hablando de una vera inicial de 130.000, 140.000 pesos, que si no los acompañamos con un refuerzo, realmente es muy poco. Y otra cosa, Tomás, la ley de movilidad jubilatoria no solamente afecta a los jubilados, nos afecta a 18 millones de personas. Por ejemplo, algo que muchos preguntan en Crónica, la mamá de la SWAF, las asignaciones familiares, asignación universal por hijo o hija, la asignación universal por embarazo. Toda esa gente está arrastrada por la ley de movilidad jubilatoria. Bueno, vamos a empezar a hablar con nuestra gente. Ahí tienen el teléfono nuestro, el 11 39 10 41 00. También está Horacio Robelli para analizar lo económico. Le vamos a preguntar a ver cómo viene la recaudación de ANSES hasta ahora, para ver si va a ser realmente del 30 al 25. Te vamos a dar precisiones de cuánto sería el aumento a partir de marzo, pero también vamos a ver el tema de la inflación en alimentos, que es lo que más nos preocupa a la mayoría de los argentinos. Está Chiche Sabore también sentado en nuestro estudio. Está Miguel Ponce de León, pero vamos a saludar a Belén primero. Belén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Tomás. ¿Cómo estás? Ya comenzaron a llegar las consultas de la gente al 11 39 10 41 00. Si querés, ya comienzo a leer uno de los tantos mensajes que nos está llegando de la gente que está pegada a la pantalla de Crónica. Por acá nos dicen dos preguntas. Mi mamá inició juicio ANSES por reparación histórica de la pensión, que en su momento le salió a su favor, pero aún no la cobró. ¿Por qué tardan tanto la resolución del juicio? Ella tiene 83 años. La otra consulta es que ella tiene 30 años de aportes efectivos y recibe la mínima y también la pensión, pero de esta última cobra un poco más de la mínima. ¿Qué bonos le corresponde? Acá doble pregunta para la doctora Tamara. Bueno, a ver, muchísimas preguntas en una, pero vamos a concentrarnos en lo importante. Realmente lo que nos está contando es una realidad, ¿no? ¿Por qué tardan tanto los juicios en ANSES? Porque es una forma también de ajustar, es una forma de no poner el dinero y que el Estado en realidad pueda seguir manteniendo el sistema previsional. previsional, atento con esto, con las facultades delegadas, ¿no? Es muy importante las facultades delegadas. ¿Por qué decís? Porque está la emergencia previsional dentro de estas facultades delegadas. ¿Está dentro de las facultades delegadas? Obviamente. Entonces, ¿qué podría pasar? El presidente puede decir, no se pagan más sentencias de jubilados. Puede ser una de las decisiones que le entregue el Congreso con esas facultades delegadas. Y entonces es la pregunta de la señora, ¿por qué tardan tanto los juicios? ¿Se están pagando las sentencias? Sí, en los 120 días más o menos que establece la ley, pero podría ser peor. Claro, lo que está en juego ahí, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, está diciendo la guita que tiene ahorrada los propios jubilados. No, eso es otra cosa. Eso es qué queremos hacer con la garantía de los jubilados, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero en realidad, con las facultades delegadas, vos podés hacer muchísimas cosas. Podés hacer eso, podés suspender la moratoria vigente. Por ejemplo, la gente me pregunta, ¿me puedo jubilar si me faltan años de servicio? Sí, hasta marzo de 2025, sí. Claro, claro. Pero si eso lo saca, ¿se puede jubilar? Y no, señora, apúrese, haga lo que pueda, si tiene la edad jubilatoria. Esa sería la respuesta. Dale, Belén, vamos con más. Ya está Ramiro Marra en el estudio también, dale. Vamos con otras consultas. Por aquí nos dicen, yo cobro una más de la mínima y me pagaron neto 154.416 pesos con 91 centavos. ¿Cómo puede ser? Nos dicen por acá. ¿Está bien ese número, esa cifra? Tengo que ver, a ver, el recibo previsional, lo que tiene que hacer es fijarse en el recibo previsional, que no tenga ningún otro tipo de descuento, pero aparentemente está bien porque recordemos que lo que te van a descontar también es lo que se aporta al sistema del PAMI, que eso lo pagan todos los jubilados y los pensionados. Y otro detalle que le agregamos a quienes ya se están mirando es que los 15.000 pesos del bolsón alimentario brilla por su ausencia y esperemos que pronto tengamos respuestas porque eso se inauguró en la pandemia para reemplazar la entrega de alimentos que se les daba a los jubilados y se pasó a un número, que son 15.000 pesos aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Che, vamos a pimboñar un poquito con cada uno de nuestros invitados, básicamente para que aporte cada uno de su materia. Empezamos con Robelli, que tiene claro todos los números absolutamente del Estado. Te pregunto esto primero, Robelli, ¿las jubilaciones se actualizarían con la fórmula actual, digamos? ¿Hay más recaudación, hay menos recaudación? ¿Cómo viene en ese sentido? Es mal, porque acordate que la fórmula actual es 50% por RIPTE, por el promedio salarial del Ministerio de Trabajo y como bien decía la señorita recién, ni siquiera aumentaron el salario mínimo, los salarios no aumentaron. O sea que la tasa de aumento salarial es menor que la tasa inflacional. Y el otro 50% de la recaudación del ANSES, que también aumenta en términos nominales, pero se cae también en términos reales. O sea, todo el sector estatal se licúa a los ingresos por la inflación. O sea que eso sí afectaría a la fórmula de los jubilados en marzo, pero negativamente, eso está diciendo Horacio. Negativamente, por debajo de la inflación seguro. O sea, lo que estamos viendo es que ellos vuelven a aplicar, sacamos la parte fiscal de la ley ómnibus, aplicamos la fórmula como era ahora, pero ¿qué pasa? Que está degradada por la inflación. O sea, ellos aplican el ajuste octubre, noviembre y diciembre, o sea, el ajuste para marzo va a ser, así como nos ajustaron diciembre, te ajustan en base al 10 de octubre, noviembre y diciembre, que obviamente te licúa la inflación de diciembre, enero y febrero. Vos vas a curar en marzo con el ajuste de tres meses antes y después es peor todavía, lo que decías vos recién, Tomás, ¿por qué es peor? Porque después tienen que empezar en abril, ellos dicen que en abril volverán a una fórmula que sea mensual y por inflación, pero ¿en base a qué mes? O sea, si toma base al cebrero, ahí ya te cumplió el mes de enero. Bueno, ya vuelvo con chiches, ya está Ramiro Marra en el estudio, le agradezco a Ramiro por haber venido, muchísimas gracias, Ramiro. Vamos con otra consulta, ¿te parece, Belén? Dale, metele. Por supuesto, Tomás, vamos con más consultas al 11-39-10-4-1-0-0, por aquí una televidente nos cuenta, tengo 58 años y 15 años de aportes, hoy sigo aportando, ¿podré jubilarme a los 60 años? Bueno, a ver, lo que está haciendo es adelantar los aportes que le faltan. Recordemos que este plan de pago de deuda previsional tiene dos patas, que una son los trabajadores pasivos con la edad jubilatoria y esta posibilidad de comprar años de aportes y por otro lado tenés los trabajadores activos que vos podés pagar en realidad lo que te está faltando. Bien. Sí. Bien, está bien. Dale, ven en paso, metele. Vamos con más. Sí, sí. Vamos con otra, por aquí nos escribe Lorena González, nos dice, quería preguntarle a la doctora Tamara, yo entregué la libreta de la asignación por hijo, ¿cuánto voy a cobrar en el mes de febrero? Bueno, tenés que contar 60 días desde que ustedes ingresan la libreta, recordemos que en esto a partir del gobierno del presidente Milley se amplió la posibilidad de presentarlo hasta el 31 de marzo, es decir, que si vos no la presentaste tenés fechas todavía para poder presentarla, los 60 días vas a cobrar esto que es más o menos 17 mil pesos por hijo o hija. Vamos a meternos desde el seno también, ya está Ramiro Marra, te decía recién, vamos a ver cuáles son los objetivos económicos del gobierno porque aparentemente la semana que viene...